¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sumcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha explicado? No, no. No, no, no. Porque hay una enfermedad de la infección. Si, porque hay una enfermedad de las manos, una enfermedad de la infección. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Si, 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 no. No, no. No, no, si, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. que se hagan la gente. Se hagan un poco más. A veces a veces los que nos hicieron en inglés se hacían un poco de ciencia y se hacían un poco que una vez más se llamaron a Malagasy, ahora nos hicieron y a nuestros amigos que nos hicieron en Malagasy. Es una gente que nos hagan con a las mujeres y se acercara a la carrera en inglés. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 You're the strength I need to carry on So light to light guide your way Hold every memory as you go And every road you take We'll always need you home It's been a long day Without you, my friend And I told you all about it When I see you again We've gone a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again See you again See you again I'll tell you again La gente se llama un tonelotón, novia, ni las cabezas, ni las cabezas. Y se hace un ritmo que el tonelotón no estaba así. Y se dice, ¡Va, viente, veuve, cabezas, ni las cabezas! Al menos que se osantará. Pero nosotros no nosotras. Sí, yo quería saber que no soy el frío... Yo quería dar la vida, ¿no? Tatarahonyores a los filmes, de Jan-Jel fodder... Sólo de Tatarahonyore a la vida. ¿Nos hay que decir? Hay cinco palabras en los que se están admitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudan? En los que se están decidiendo. ¿Por qué no? En los que se están explican. El que tiene que hacer la vida. En los que tenemos aquí, estos son los que se les desayalan. Y así siempre el que haces. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.